Néximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Buenas noches a todos, soy Karim Goudiabi, su conductor del programa Inversiones Inmobiliarias. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en todos los rincones de la República Mexicana, en Imagen Radio, en Multicast también. Es un gusto estar con ustedes una vez más esta noche para platicar de todo lo que dinamiza, dinamita el sector inmobiliario aquí en México. Como siempre, vamos a tener invitados de lujos para ayudarnos a entender, a descifrar las nuevas tendencias, pero también lo que está cambiando y lo que nosotros como inversionistas debemos de conocer para tomar buenas decisiones. Así que, como siempre, tendremos durante el programa a Carlos Nava para hablar de profesionalización en el sector inmobiliario y tendremos también a dos invitados que nos van a platicar de la nueva NOM 247. Es una nueva reglamentación que ha sido anunciada hace poco y que está causando algo de polémica dentro del sector inmobiliario. Y, como siempre, quiero compartir con ustedes un proyecto de inversión. Esta noche me acompañarán el CEO del Grupo Wallman y su directora comercial para hablar de un innovador proyecto de Condo Hotel en la Riviera Maya, particularmente en Cancún. Como siempre, les invito a seguirnos en las redes sociales. Nos pueden encontrar bajo Inversiones Inmobiliarias TV, en Instagram, LinkedIn y Facebook. Y me pueden contactar a través de mi red personal, Karim Néximo. Siempre me encanta escuchar sus comentarios. Así que, adelante, les estoy esperando. Vamos a arrancar equipo porque tenemos un programa súper cargado. Así que, nos lanzamos. Bienvenidos. Este es su programa, Inversiones Inmobiliarias. Líderes Inmobiliarios Querido Carlos, un gusto tenerte otra vez en el programa. Hoy tú y yo vamos a hablar un poco de profesionalización en el sector inmobiliario. Y qué bueno porque estaba hablando esta mañana con los presidentes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Los Cabos y en Tijuana. Y ellos dos también quería hablar de esta temática tan importante. Carlos, para los que no te conocen, eres el director comercial de Néximo. Un gusto tenerte aquí en el programa, en el estudio. Adelante, cuéntanos. Muchas gracias, Karim. Y, bueno, saludos a todo el auditorio de Grupo Imagen y de Inversiones Inmobiliarias. Mira, antes de empezar, quiero dar un comunicado muy rápido porque el sábado estoy muy contento porque vamos a estar en la Perla Tapatía. Estamos en Guadalajara con este entrenamiento de Masterclass Inmobiliaria, tu libertad financiera en bienes raíces. Así que me gustaría empezar por ahí porque nos quedan ya nada más tres, cuatro lugares, Karim. Tenemos cupo prácticamente lleno. Así que los que nos están escuchando, si quieres entrar a este entrenamiento, todavía estás a tiempo. Tenemos tres, cuatro lugares. Y te voy a dar rápido. El número es 5633-12-13-14. 5633-12-13-14. Mándanos un WhatsApp y con gusto ahí te van a atender para darte todos los informes. Y ahora sí, Karim, te voy a hablar sobre la parte de la profesionalización del asesor inmobiliario porque nos han llegado varias llamadas y consultas de que si nosotros en el curso certificamos a través de conocer que es la norma que certifica a los asesores inmobiliarios. Y quiero empezar por ahí porque la norma de entrada, nosotros trabajamos con emprendedores principalmente en el curso, personas que no traen experiencia, personas que no conocen del sector inmobiliario y la norma te pide al menos un año de experiencia para certificarte. Sin embargo, nosotros estamos muy alineados con toda la norma. O sea, lo primero que te dicen es, vamos a ver todo el proceso de la venta del inmueble, cómo lo hiciste, cuál fue la metodología, cuáles fueron los formatos, los contratos, todo lo que tú utilizaste y efectivamente nosotros estamos alineados con esa norma. De hecho, dentro de la empresa tenemos dos personas certificando por la norma. Sin embargo, primero tienes que hacer experiencia. Así que lo primero que vas a encontrar aquí son aquellas técnicas y procesos que necesitas para hacer la venta de un inmueble como lo hace un verdadero profesional inmobiliario. Y también comentarte que los estados que hoy en día en todo el país están solicitando la certificación, esto quiere decir que si tú quieres vender un inmueble de manera profesional o simplemente vender un inmueble en Baja California Sur, Querétaro y ahora Guerrero a partir de diciembre de este año, vas a tener que estar certificado. Así que vale la pena que si quieres entrar a este curso, lo tomes de una vez para que te vayas preparando, para que te puedas certificar y puedas generar grandes ingresos, Karim. Eso es lo que pasa en el sector inmobiliario. Si te certificas, o más bien si te capacitas en general, si aceptas invertir en ti mismo, si entiendes que tú eres el principal activo de tu vida, tu principal activo financiero, pues sin duda vas a tener éxito. Y el sector inmobiliario es uno de los sectores que más me apasiona a mí porque el input muchas veces se traduce en output. Entonces, aprovecha esos dos días de capacitación presenciales de la mano de expertos inmobiliarios, tonto Carlos como yo, como Francis, que capacitamos, pues ya hemos capacitado a cientos de asesores. Hemos acompañado a personas a transformar su vida y lo hicimos a través de un método muy sencillo. Primero, ayudarte a entender cómo captar un inventario sano. ¿De qué se trata? Pues mira, el core business de este negocio es captar inventario sano. Como les he dicho, de repente Uber es líder en taxis, pero no son dueños de los carros, pero necesitan carros para tener el negocio. Si no hay carros, no hay negocio. Amazon puede ser la líder en venta de libros, pero tampoco es dueña de los libros, necesita libros para vender. El sector inmobiliario necesitamos tener un inventario de propiedades, le llamamos inventario sano porque son inventarios, propiedades vendibles. ¿Qué es una propiedad vendible? Propiedades en precio, de acuerdo al valor comercial, con propiedades con la documentación clara y la promoción correcta. Entonces, si tú tienes estas propiedades en la ubicación y la estrategia correcta, vas a tener un inventario sano y este es el negocio, estar captando propiedades. Muchas veces los asesores no entienden esta parte. Captar este inventario es tan clave para ellos para arrancar su negocio y poder avanzar. Y algunos pierden una cantidad de tiempo usando técnicas incorrectas. A través de este entrenamiento te vamos a enseñar técnicas infaíbles, literalmente infaíbles. De hecho, vas a practicar durante el entrenamiento a captar este inventario y saldrás del entrenamiento ya con tus primeras propiedades, tus primeras citas, que es el primer paso para llegar allá. Te vamos a ayudar a enfrentarte al no, te vamos a ayudar a entender cómo capitalizar sobre tu red de contactos. Y de hecho, varios de los invitados que han estado con nosotros aquí en el estudio han sido personas que hemos contactado a través de las técnicas que te vamos a enseñar. Así que te invito a estar con nosotros, si lo puedes, en Guadalajara este sábado y este domingo. Yo estaré por allá con Carlos. Y si no lo puedes, estaremos en la Ciudad de México el 28-29 de mayo, aquí también de manera presencial para dos días intensos. Me encantó esta mañana cuando estuvimos hablando con uno de los participantes del entrenamiento previo, que me decía, oye, Karim, ¿sabes qué? Ya todo ha cambiado. Entiendo exactamente lo que tengo que hacer. Estoy captando, estoy en el campo, ya tengo propiedades y estoy a punto de poder empezar a cerrar operaciones. Y esto es lo que quiero que tú puedas hacer con nosotros. Si te interesa, márcanos al 5633-12-1314. Pero no solo enseñamos cómo captar el inventario, ¿verdad, Carlos? Vamos mucho más allá de esto. Desde luego, Karim. Son varias técnicas, inclusive ha llegado gente ya con experiencia que se va muy contenta del curso, porque les enseñamos las best practices, pero que están de moda, no de moda, que están al día de hoy. No es algo que ya tiene tiempo o que ya cualquier persona puede encontrar en internet o en los videos de YouTube, sino que son técnicas revolucionarias que te están llevando a apalancarte y a desarrollar más rápido tu inventario en un tiempo récord. Así que, si quieren aprender estas técnicas, si quieren aprender a captar el inventario, márquenos al 5633-12-1314. A mí lo que me gusta mucho del curso también es cómo acompañamos a la gente a definir su proyecto de vida. Estaba justo antes de estar contigo en el programa con un grupo de emprendedores de Néximo, estaban 20 con nosotros. Y trabajamos muchísimo en la Condesa a reflexionar sobre el proyecto de vida, cómo crear metas, cómo definir una estrategia que te acompañe, que te permita vivir como tú quieras. Si estás pensando en que quizás no estás ganando lo que quisieras, estás pensando en que quizás no estás totalmente satisfecho de tu vida, si piensas que tienes mucho más por dar en la vida, yo estoy convencido que este curso te va a abrir, literalmente te va a prender algunas luces y te deberá de ayudar a entender cómo crear un negocio exitoso. La captación es uno, tu proyecto de vida es otro, y luego nos concentramos sobre cómo generar los contactos. O sea, hacer el negocio redondo y que tú sepas manejar campañas de alto rendimiento en las redes sociales, que sepas desarrollar tu marca personal, pero también que sepas organizar tus anuncios, cómo crear la copia adecuada para que llamen la atención y que el cliente, el prospecto, pues se acerque a ti. Todo esto son dos días intensos de capacitación. Y cuéntanos quizás un caso de éxito, Carlos, de alguien que te ha parecido así sorprendiente, una transformación total. Pues mira, tenemos casos de éxito ya comprobables que en menos de tres meses han hecho. Por ejemplo, Adrián sacó dos citas el día del entrenamiento, logró concretar dos citas ese día y en la siguiente semana ya estaba captando su primer propiedad. O sea, eso es, la verdad es que aprovechar el curso, porque esto es una inversión, no es un gasto, es una inversión, porque se reditúa luego, luego en el ingreso. El sector inmobiliario, como todo, pues es un negocio que lleva una curva de aprendizaje. Sin embargo, cuando lo aprendes a hacer una vez, imagínate cuando tú creas ya un inventario de 30, 40 propiedades, es lo que les digo. Ya estás en otro nivel, porque estar vendiendo una o dos propietades al mes con unos ingresos de 100 a 200 mil pesos en promedio, bajita la mano, pues ya te está dejando en otro nivel. Bien, Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo. Recuerdo el número de teléfono, 5633-12-1314. Si te interesa crear tu negocio inmobiliario, este programa, este entrenamiento, está este fin de semana en Guadalajara, 28-29 de mayo, aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a hacer un corte rápido y, de hecho, no. Vamos a seguir directamente con nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar ahora de un programa súper interesante en Cancún. Cancún es la ciudad donde yo vivo y es la ciudad que más me apasiona. De hecho, me ha cambiado la vida totalmente. Y vamos a descubrir de la mano de una eminencia del sector comercial y residencial aquí en México, Alfredo López Matus, a entender este proyecto. Y nos acompaña también Laura Maldonado, directora de cuentas especiales en Wallman Property Group. Ellos dos nos van a ayudar a entender esta propuesta de inversión que les he seleccionado para que ustedes, esta comunidad de inversionistas que tenemos en Inversiones Inmobiliarias, pues estén con nosotros. ¿Estamos listos, equipo? Ya nos vamos. Vamos a dar la bienvenida a dos de nuestros invitados. Lo vamos a hacer bien. Si no, voy a tener que cambiar en francés. Igual ahí va a ser mejor, ¿no? Laura, bienvenida. Un gusto tenerte con nosotros en el estudio esta vez. Alfredo, también, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de estar con nosotros. Decía en la introducción que eres una eminencia. De hecho, tanto que me diste las ganas de crear un programa dedicado a hablar con las personalidades del sector comercial aquí en México y, sin duda, tu memoria nos va a ayudar y todos tus logros van a ser fantásticos. Cuéntanos un poquito, quizás, de tu trayectoria. Tenemos tiempo hoy, así que vamos a entrar en el detalle y después quisiera que, pues, nos enfoquemos en EPIC, este producto innovador para Cancún. Sí, de acuerdo. Adelante, cuéntanos tu historia, rapidita. No tenemos dos horas, ¿no? No, no, de acuerdo. Son aproximadamente 30 años en el sector inmobiliario comercial, principalmente. Después ya fue migrando el tema comercial a los productos mixtos, que son los que se están trabajando ahora aquí en México y en el mundo. Trabajando principalmente con marcas mexicanas importantes e internacionales, como restaurantes como KFC, Borekin, tiendas de autoservicio ante la comercial mexicana, Price Club Costco en su momento también, viendo toda la estrategia de crecimiento que pueden llegar a tener en la República Mexicana y abriendo sucursales desde Tijuana hasta Mérida, hasta Chetumal, por todos lados abriendo, conociendo a la República y, lógicamente, llevando esos centros comerciales o llevando esas marcas para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de estas ciudades. Entonces, es una carrera muy bonita, todo el tema inmobiliario, crear donde no hay nada, de repente descubrir zonas muy interesantes donde se detecta el poder económico y, aparte, el crecimiento de México, el crecimiento de la ciudad ha sido increíble, la verdad, nos ha potenciado mucho y creo que eso ha solidificado mucho la economía de las familias mexicanas y, la verdad, me siento muy orgulloso de que marcas mexicanas y de que los centros comerciales hayan crecido, donde ya llegan gentes a convivir, a disfrutar del esparcimiento de las diferentes marcas que se van a tener por ahí. Yo creo que es fantástico tu historia y quiero mencionar a todos los que nos escuchan, nosotros los emprendedores buscamos muchas veces inspiración. Hoy yo tuve un golpe de inspiración brutal. Me ayudaste a entender cómo crear de manera inteligente proyectos inmobiliarios y es por esta razón que estoy tan contento que estés acá. Pero vamos a hablar del proyecto en detalle. Y, Laura, pues como tú y yo somos de la parte comercial, los que tradicionalmente hacemos que las cosas suceden, vamos a hablar de Epic. Cuéntanos cuál es el origen de Epic Center, dónde está ubicado, por qué es un proyecto tan especial. Hola, Karim, gracias por invitarnos al proyecto. Mira, es un proyecto súper ubicado en una de las mejores avenidas de Cancún que tú muy bien conoces, que es Luis Donaldo Colosio. Y tenemos este desarrollo que tiene dos pisos de plaza comercial y tenemos una torre que es Condotel y la otra torre va a estar anclada por Holiday Inn & Suites. Este proyecto es muy bueno para los inversionistas, donde les vamos a dar retornos entre el 10 y el 14 por ciento, por lo que lo hace muy atractivo. Es un retorno tremendo y a mí lo que me encanta cuando platicamos de eso es la ubicación para todos los que no saben. Yo vivo literalmente en Cancún. Es una zona que conozco muy bien. Después de seis años aquí en la Ciudad de México, ya son dos años casi que tengo allá, paso enfrente de este lugar constantemente y siempre dije aquí falta algo. Y está ubicado entre diferentes fraccionamientos de los más lujosos que existen, de hecho, en Cancún, entre Lagos del Sol, Campestre, Cumbres y Vía Magna. Entonces, es una ubicación perfecta. Vamos a ahondar un poco sobre el proyecto, pero como siempre aquí del lado comercial nos están atrapando y creo que tenemos que hacer un corte en breve. Así que nos vamos a concentrar sobre esta parte. Yo quiero que detallemos literalmente el proyecto y que vayamos desglosando todos los incentivos que podemos dar a los inversionistas. Hay algunos casos de éxito además tremendos. Antes vamos a hablar de esto. Equipo, les pido que estén con nosotros de regreso en un minuto. Vamos a hacer un corte rápido. Gracias por estar con nosotros en el estudio. Y hablamos ahora de Epic Center en Cancún. Inversiones Inmobiliarias con Karim Gudiabí. ¡Continuamos! Regresamos aquí en el estudio de la Ciudad de México, Inversiones Inmobiliarias. Karim Gudiabí, su conductor, para hablar con mis invitados de Epic Center en Cancún. Estamos con Laura Maldonado, la directora de cuentas especiales del Grupo Wallman, y con Alfredo López Matús, el CEO del Grupo. Alfredo, quiero que nos compartes cuáles son las grandes fortalezas del proyecto. La primera fortaleza del proyecto es la ubicación. Estamos aproximadamente unos 10 minutos del aeropuerto, lo cual independientemente a que van a poder venir tripulaciones y todos los turistas les va a quedar bastante cerca del destino. Estamos muy cerca del centro y también cerca de la zona hotelera. Entonces, esto ayuda a que pueda la gente accesar de manera muy fácil. La fortaleza principal del proyecto es que es un proyecto mixto, como les platicaba. Hoy por hoy, ese complemento entre centro comercial, entre hotel, que vamos a estar anclados con una muy buena marca, más de 6 mil ubicaciones que tiene Intercontinental, IHG, y directamente con la marca que vamos a tener, Holiday Inn Suites. Esa fortaleza realmente va a traer mucho, no solamente al turismo nacional, al turismo internacional. Sabemos que Cancún, lógicamente, es el segundo destino más importante del mundo, a nivel turístico, entonces ese potencial es bárbaro. El otro complemento importante es que al tener el hotel, el tráfico del hotel y tener el centro comercial con buenas marcas, vamos a combinar una mezcla de giros entre cafeterías, bancos, diferentes servicios, los cuales la gente perfectamente va a poder salir del hotel y poder ir a un restaurante, hacer alguna transacción, puede convivir. Y después tenemos la parte, y que hace algo muy importante, que normalmente los locales comerciales son muy patrimoniales, son de grupos grandes, aquí no. Aquí en Epic Center tenemos la oportunidad de poderte ofrecer que tú puedas ser dueño de un local comercial, que puedas tener, recibir rentas de una marca importante. Nosotros vamos a encargar todo el tema de rentas, es otra gran fuerza que tenemos, la experiencia de muchos años, de todo el equipo, de conocer y tener contactos con las mejores marcas que generan buen tráfico y que complementan muy bien la plaza. Entonces, esa es una gran fortaleza. Y el tema del condotel, en el condotel también vas a poder invertir, también vas a poder comprar tu suite, vas a poder comprar un lock-off, que ahorita Laura nos platicará cómo se compone esta inversión, con muy buenos rendimientos. Y estás en el destino privilegiado del mundo. A mí me parece fantástico. Y equipo, Alfredo, con mucha humildad no les dice, pero él es un experto en elegir las ubicaciones. Lo ha hecho para grandes marcas, Costco, la Comer, trabajando como consultor para todos, por Gherkin, por ejemplo, todos los que querían expandirse, pues lo hicieron con él. Entonces, sabe elegir las ubicaciones. Y yo, personalmente, cada vez que viajaba a Cancún, honestamente, me estaba un poco enojado de pagar 400, 500 dólares en mi All Inclusive para llegar a las 12 de la noche y luego salir y pagar otra vez una noche de último momento para tomar mi vuelo. Y cuando me di cuenta que había algunos hoteles decentes alrededor del aeropuerto, pues hice esto, para ahorrar y optimizar. Y la cantidad de personas que lo hacen es tremendo. Es decir, la ubicación combinada con el tráfico natural que hay en Cancún y el concepto mixto de residencial comercial es fantástico para asegurarse un alto tráfico. Tengo todo un equipo de inversionistas que está interesada en saber de este proyecto y un equipo muy profesional de colaboradores de mi equipo de inversión que les va a ayudar a saber todos los detalles. Si estás interesado en este proyecto, quiero que me contactes a mi WhatsApp. Es el 56-28-02-14-29. Toma el teléfono, mándame un WhatsApp, te mandaré toda la información en mi equipo también para que puedas entender los rendimientos. 56-28-02-14-29. Laura, tomemos algunos casos concretos porque Alfredo nos habló de arrendamiento, de administración, nos habló de suites, de lock-off. Quiero que tomemos un caso concreto de inversión en la parte comercial. Si yo quiero comprar un local, cómo va a funcionar, cuáles van a ser los rendimientos. Y luego vamos a hacer lo mismo en la parte residencial, por favor. Mira, en la parte comercial, como comentaba Alfredo, nosotros nos encargamos, el cliente no se tiene que encargar de buscar la marca, nosotros nos encargamos de buscársela. Tenemos marcas que pueden pagarte por los metros cuadrados, aproximadamente 61 metros cuadrados, 25 mil pesos, pero muchas veces las marcas importantes te pagan menos, pero tienen una variable de rentas. Entonces puedes tener un retorno de inversión más alto, el 10%. Por eso lo mínimo que nosotros garantizamos es el 10%. Esto es fantástico. Lo que decía Alfredo es, normalmente los locales alrededor de una plaza se lo guarda quien ha construido la plaza, porque sabe que si renta a marcas inteligentes, buenas, con alto poder de atracción, habrá tráfico y habrá entonces este revenue share en las ventas. O sea, la renta es una parte, pero imagínate si tienes un porcentaje de los ingresos del restaurante o de la tienda, por ejemplo, de conveniencia. Esto puede ser un upside sumamente importante y hay algunos casos de éxito que me comentabas que eran brutales, súper interesantes. ¿Nos puedes compartir? Sí, tenemos alguna plaza comercial en Querétaro donde el cliente esperaba nada más su renta inicial del retorno a 25 mil pesos, pero debido a la marca que le rentó tuvo un retorno de tres veces la inversión. Entonces, eso es fenomenal. Imagínate en tu cap rate lo que hace y la capacidad a poder hacer trabajar el dinero. No pierdes esta oportunidad. Si estás pensando justamente en diversificar y tener inversiones en locales, pero no sabes a quién lo vas a rentar, aquí tienes la oportunidad de tener una marca, un grupo con años de experiencia en la administración de locales. Tienen además ellos en patrimonio locales comerciales. La historia de Alfredo ha sido de construcción de su patrimonio, su experiencia trabajando en el sector comercial. Entonces, hay una gran experiencia. El número de teléfono es el 56-28-02-14-29. Ahora, en la parte residencial también hay grandes oportunidades. Sí, en la parte residencial lo que tenemos es un condotel y está operado por un grupo hotelero. Entonces, tenemos dos tipos de habitaciones. Uno, la lock-off, que es una habitación normal de hotel, y tenemos una suite, que es una habitación de hotel, y tiene aparte una pequeña cocina y aparte un sofá cama. Puedes invertir desde un millón cuatrocientos mil comprando el lock-off, o la suite es de dos millones setecientos. Pero debido a que nosotros entramos a un pool de rentas, y esto se mide conforme a la ocupación hotelera, esté o no ocupada tu habitación, tú puedes tener los retornos entre el 11% y el 14%. Normalmente Cancún está arriba de un 70% de ocupación hotelera. Entonces, por eso se garantizan los retornos. Cancún es tremendo. Primero, es muy caro. No hay que olvidar que es el segundo aeropuerto de destino de México y del mundo. Entonces, hay un tráfico brutal en esta zona, un aeropuerto que se expande, más de 500 vuelos diarios que llegan de todas partes del mundo. Lo que mencionabas me llamó mucho la atención, porque para los que me siguen, hacemos muchas inversiones en Tulum. Hemos hablado varias veces del concepto de Condotetel, pero este concepto en Cancún es único. Está llegando a través justamente de, de este proyecto de Epic Santo. Entonces, es la oportunidad para todos los que querían una inversión segura, una inversión donde hay un operador. O sea, tener la seguridad de no tener que trabajar para rentar tu propiedad, porque el operador es su principal problema. Tiene un hotel, tiene que llenarlo, tiene suites, tiene que llenarlas. Esto es tremendo. Es una oportunidad de rendimientos y de seguridad muy importante. Así que repito el número de teléfono para los que nos escuchan. Quiero que nos marquen al 56-28-02-14-29. Les mandaremos la brochure completa de este proyecto y que agenden un zoom con mi equipo de inversión, que les va a enseñar literalmente los modelos de inversión, los modelos financieros, para que ustedes también puedan estar alucinando como yo lo fui cuando pensé en la ubicación y en la oportunidad. Ahora, si hablamos del producto, han hablado de este hotel, esta cadena Holiday Inn, que tiene mucha experiencia, el Hilton Group. ¿Por qué es tan importante tener un buen operador? Quizás para los que no saben. Sí, el tema de la experiencia en varios aspectos. Primero, para mantener una gran calidad en el servicio. Número dos, es importante administrarlo correctamente para optimizar también y controlar muy bien el tema de los cosas. y también la promoción. Y aquí yo quiero abundar que tanto para el Condotel como para el hotel, la manera en que se promuevan actualmente todos los hoteles, todos los destinos residenciales, turísticos, hoteleros, te basas mucho en las plataformas. Las plataformas venden bastante bien. Aquí vamos a tener el complemento perfecto, porque tanto el hotel va a aprovechar la plataforma, que las que conoces, Tribago, Booking, Hotel.bestday, lo mismo va a suceder con el Condotel, que van a utilizar más plataformas. La diferencia es de que el hotel trae una plataforma específica del grupo hotelero de IHG. Y por el otro lado, también se puede manejar el tema de reservaciones que pueden generar un alto rendimiento y una alta ocupación. El tipo de hotel vamos a tener turistas que vienen directamente para hospedarse con nosotros, viniendo del aeropuerto, para generar todo lo que es el turismo de aventura. Existen cantidad de parques naturales, existen ruinas, existen playas, lugares hermosísimos, que para qué lo que tú comentabas, para qué pago en un hotel una tarifa muy alta si no voy a estar en el hotel. Y puedo disfrutar perfectamente de todos los tours, de todo lo que me pueda ofrecer ese paraíso que es la Riviera Maya. Número dos, también está el turismo de negocios. Hay mucha gente que va, ha crecido muchísimo Cancún, necesita muchos servicios. Entonces, supervisores de diferentes cadenas de autoservicio, de servicios bancarios, van de México, de otras partes de la República, y van a supervisar toda su sucursal. Entonces, siempre vas a tener un grupo de gente de negocios que va a estar asistiendo contigo. El turismo médico, hoy por hoy Cancún se está fortaleciendo a nivel mundial, principalmente en Norteamérica y en Sudamérica, como un destino en donde hay grandes doctores que operan especialidades muy específicas, y son operaciones de ambulatores, todos requieren de algún hotel para quedarse los dos, tres días, en el cual no puedo viajar y puedo estar tranquilo, con una buena calidad en el servicio. Entonces, y tenemos las tripulaciones, tú mismo lo dijiste, es el segundo aeropuerto más grande de México, 500 despegues, aterrizajes diarios, es un mundo de gente, y aparte todo el mundo. Entonces, son viajes, son vuelos largos, donde las tripulaciones necesitan lugar como para descansar, y eso sí les vamos a garantizar. La experiencia de un buen operador hotelero, es que van a tener las mejores instalaciones, los mejores servicios, y van a descansar muy bien, que eso es lo que se busca. Me están diciendo desde la cabina que ya tenemos algunos contactos de personas que dicen, oye, todo esto es genial, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio? Ahora sí, ¿desde cuánto puedo comprar un lock-off, una suite? Y hablemos de los locales también. Un lock-off a partir de un millón cuatrocientos mil pesos, una suite a partir de un millón setecientos mil pesos, y un local comercial a partir de un millón setecientos mil pesos. También es importantísimo que sepan que en este tipo de inversión van a ganar desde la plusvalía, más los retornos que van a tener. Es lo que a mí me parece fantástico. La parte de los locales, antes me decías, oye, ¿por qué comprar en un departamento cuando puedes comprar un local comercial, donde tienes además una parte de upside sobre los ingresos generados por el local? Así que, a todos los que me escuchan, me escuchan, es que dicen, es que estoy pensando en comprar quizá en Tulum, quizás en playa, no tengo una duda. Compra un local comercial, tiene mucho más sentido económicamente, si estás buscando un retorno, es la seguridad máxima. Entonces, contáctenos, sigan contactándonos al 506-2802-1429, que es el número para agendar con nosotros un Zoom, y que puedan entender mucho más de este proyecto. Ahora, quiero que sepan, equipo que hemos trabajado muy duro de la mano del Grupo Goldman, para entender el proyecto, para validar todo su interés, su atractividad, y además hemos negociado algunos descuentos, algunas facilidades excepcionales. No las voy a revelar aquí en la radio, quiero que me contacten para que puedan aprovechar justamente de estas oportunidades, y quiero que sepan que yo personalmente estoy súper involucrado en este proyecto, y voy a hacer todo lo posible para que sea lo más conocido de la zona. Así que acércense a mi equipo de inversión al 56-2802-1429, y van a ver que este proyecto va a ser un detonante ahí en Cancún. No hay, literalmente no hay. Cada mañana llevo mis niños a la escuela, paso enfrente de este terreno, y no te imaginas el número de veces, la hora que dije, pero algo debe de haber aquí, algo tiene que hacer. Yo no tuve la inteligencia de tocar a la puerta del dueño del terreno para decir, oye, te voy a acompañar a crear algo, qué bueno que lo hicieron ustedes. Bien, ¿cuánto tiempo nos queda, equipo? Solo para que entiendan un poco hacia dónde vamos. Bien, entonces, vamos a hacer un corte en breve, de hecho, para hablar un poco más adelante de los beneficios de este proyecto, pero quiero que todos ustedes puedan seguirnos en nuestras redes sociales, que puedan aprovechar este momento para ir directamente en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Tenemos una comunidad allá de inversionistas, donde estamos compartiendo mucho conocimiento, donde estamos ayudándolos a entender cómo invertir su dinero, y cada semana les vamos a presentar nuevas oportunidades. Ha sido un placer tenerlos a los dos aquí en el estudio conmigo. Vamos a hacer mucho ruido sobre este proyecto. Gracias por toda su experiencia y su voluntad de compartir esta oportunidad con el equipo y la comunidad de inversionistas de inversiones inmobiliarias. De hecho, me iba a repetir. Gracias, Laura. Gracias, Alfredo. Un gran placer. Hasta luego. Gracias. Crédito Hipotecario HSBC. Sin importar el tamaño de tu casa, queda a la medida. Presenta. Líderes Inmobiliarios. Bien, seguimos con más invitados aquí en el programa de inversiones inmobiliarias. Esta noche tenemos invitados de lujo, una querida amiga que no he visto desde años, ¿no? ¿Verdad? Tenemos ya fácilmente tres años. Bueno, la pandemia nos ha quitado dos años de vida a todos, así que es el caso. Un gusto tenerte con nosotros aquí, Fabiola Pérez, presidente de la Comisión de Vivienda de la Coparmex. También fuiste presidenta de una asociación en Toluca Suma. Yo sé también que eres una emprendedora inmobiliaria de renombre, con tu inmobiliaria y tu equipo. Habíamos hablado de este proyecto hace tiempo. Y está también con nosotros Julio César Gallardo, que es el director de Mint Inmobiliaria y el asesor legal de APSI. APSI es una asociación importante de la Ciudad de México. Saludos Mater, si nos escuchas. Y que gracias que nos habías prestado a Julio para hablar con los dos, de hecho, de un tema importante. La NOM 247 nos agarró un poco por sorpresa y se presentó con muchas dudas. Mucha gente se preguntó que es para el desarrollador, es para el asesor. Había problemas grandes de calidad que generó esta necesidad de crear una norma. Y el sector inmobiliario es un sector donde a veces es complicado tener nuevas leyes. Así que les quería tener acá para que los expertos hablen y nos cuenten literalmente de qué se trata. Así que, si quieren, empezamos rápido con una presentación de cada uno de ustedes. Digan, por favor, sus redes sociales o un número de contacto, porque nuestro equipo, nuestros radioescuchas, deben de conocerlos y deben de poder acercarse a ustedes si necesitan un asesor inmobiliario profesional en sus zonas. Adelante, Fabiola. Muchas gracias. El mío está muy fácil. En Instagram y en Facebook me encuentran como Fabiola Vende Casas. Así, arroba, Fabiola Vende Casas. Buen marketing, genial, estupendo. Adelante, Julio. Gracias, yo soy Julio Gallardo. Me encuentran principalmente en LinkedIn, con mi nombre Julio César Gallardo García, en Twitter con MintBR, como bienes raíces, y teléfono 552737-2358. Bien, excelente. Ahora que hicimos la parte comercial, hablemos de la norma, la norma 247-SE-2021. ¿Quién tuvo la gran idea de inventar esta norma? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Cuáles son los retos que intenta solucionar esta norma? Esta normativa. Fue la Secretaría de Economía. El objetivo es que los compradores, cualquier consumidor de bienes inmuebles, este está enfocado a inmuebles habitacionales, ya sea casa habitación o terrenos. Entonces, para ponerla muy fácil, todas las personas que publiciten un inmueble entran dentro de esta norma, ¿sí? Se tienen que acatar a lo que aquí menciona. Entonces, lo que busca la norma es regular esta compra-venta de inmuebles habitacionales, y habla, por ejemplo, de toda la información que debe de tener en la parte comercial, la publicidad de bienes inmuebles, es los elementos mínimos que deben contener los contratos relacionados, entre otras cosas. ¿Y por qué no haber hecho, por ejemplo, una ley o una regulación para que solo se puedan comercializar, por ejemplo, propiedades a través de un asesor inmobiliario profesional y hacer una norma que aplique a gente que quizás vende una propiedad de trato directo a través de una página o de un portal gratuito? Es un poco complicado, ¿no? Sí, fíjate que nosotros lo que hemos analizado en la oficina es más bien el carácter para saber si te aplica. No es tanto si lo publicitas, sino si tú te dedicas diariamente a esta actividad. Ok. Ese es como el... Exacto, el distintivo. Si hay un ejemplo muy rápido. Tú eres un trato directo, vendes tu casa con un comprador particular, ahí lo que va a pasar es que es un contrato puramente civil y no pasa nada. Pero donde sí aplica es si tú eres asesor inmobiliario y comercializas inmuebles usados o nuevos, pero sobre todo nuevos, el contrato de servicios que tú llevas a cabo con tu propietario para voltearte y publicitarlo y promoverlo, ese contrato tiene que ser la adhesión y ahí te aplica la norma. Como yo lo digo muy concretamente, con el hecho que tú toques una operación inmobiliaria, siendo esta tu actividad principal o es lo que haces profesionalmente, entonces ya te aplica. Y sobre todo en desarrollos. Esto surgió por temas de abusos de ciertas prácticas que pasan en cualquier industria, pero más que una ley, una norma es una especie de compilación de fracciones o artículos muy particulares de una ley para regular un problema en particular. O sea, hay normas de todo tipo. Hablemos entonces, si yo soy asesor inmobiliario, ¿qué tengo que hacer? Si yo soy consumidor, ¿qué debería de preguntar a mi asesor quizás o al desarrollador? Y luego quisiera que me platiquen un poquito de qué pasa si no respeto la norma. Porque al final del día me imagino que si alguien ha tomado tanto tiempo para hacer una norma, si lo hablamos en el programa y se está hablando en las asociaciones, ojalá hay un regulador que va a checar un poco de lo que se trata. Fabiola, tú, por ejemplo, ¿cómo haces a la comodidad inmobiliaria? ¿Tuviste que adaptar tus contratos? ¿Tuviste que adaptar algunos de tus materiales de promoción para adherir a esta norma? Sí, de hecho, te confieso que todavía no está listo. Estamos todavía en procesos. Los contratos son cinco contratos de adhesión que se tienen que elaborar. Y bueno, estamos ya trabajando con un abogado en lo civil, bueno, especialista en civil. Y bueno, estamos cambiando también la parte del acta de entrega, porque ahora el acta de entrega tiene que tener ciertas características. Antes, no sé, si iba la esposa, por ejemplo, o el cónyuge, aunque no haya sido él el que aparezca en la escritura, podía firmar el acta de… Sí, en nombre de su cónyuge. Ahora no. Ahora hay que cumplir con ciertas cosas también en el acta de entrega. Entonces, son varios puntos que se tienen que arreglar. El otro, pues bueno, es obviamente el tema de la publicidad. Ahora también tenemos que adaptarlo, porque hay muchos portales inmobiles que ni siquiera caben tantas palabras de lo que tenemos que poner de información, ¿no? Porque ahí debe de ponerse también el número de registro ante la Profeco, de cada uno de los contratos, etcétera. Entonces, es un trabajo de mucho tiempo. ¿Y los asesores, tú crees que registran sus contratos? No. Pocos, ¿verdad? Hay un poco. Es que hay una… Qué bueno que estemos hablando de esto, porque es un esfuerzo en realidad de regularización importante y que debería de tener, pues por lo menos levantar un poco la necesidad para el asesor inmobiliario, como siempre, de ser profesional, de profesionalizarse para dar un mejor servicio. ¿Ustedes lo ven de manera positiva? ¿La recibieron de manera positiva esta norma o les espantó un poquito? Definitivamente, porque creo que toda regulación, aunque a veces se espanta, ya pasamos la ley de PLD, de lavado de dinero y otras cosas, transparencia, acceso a la información, claramente tienes una curva de aprendizaje y un periodo de adaptación, ¿no? Pero es positivo y además, creo que lo que hay que recordar es que esto lo que busca proteger es al consumidor, ¿no? Nosotros como industria tenemos que adaptarnos y creo que, como yo diría, tú a veces vas en tu carro y tienes que respetar al peatón, pero en algún momento tú vas a ser peatón, ¿no? Entonces, es lo mismo, la parte, la parte, digamos, de esa disparidad que hay en una relación comercial es proteger al consumidor y también hay prácticas que, por ejemplo, están ya muy marcadas que son penadas, por ejemplo, las ventas atadas, ¿no? O sea, que te pongan que tiene que ser con tal notario, con tal accesorio a fuerza que compres o que tiene que ser con tal financiamiento, eso está totalmente prohibido, a excepción de ciertos casos, ¿no? Sí, no, y esto totalmente es un abuso, al final es una posición dominatoria y estás intentando ahí vender más productos y confundir al consumidor. Vamos a hacer un corte rápido y vamos a regresar con esta temática súper interesante. Les agradezco su apertura por estar con nosotros. Equipo, regresamos en breve. Esto es su programa Inversiones Inmobiliarias. Soy Karim Gudiabí, su conductor. Crédito Hipotecario HSBC sin importar el tamaño de tu casa queda a la medida. Presentó Inversiones Inmobiliarias con Karim Gudiabí. Regresamos. Inversiones Inmobiliarias con Karim Gudiabí. Continuamos. Líderes Inmobiliarios. Quiero agradecer a mis amigos de EOS Offices con los cuales estoy compartiendo oficinas, de hecho, son oficinas que usamos nosotros en todo México a través de la red Néximo, son 950 asesores que benefician de estas grandes instalaciones. Y en EOS Offices puedes elegir literalmente qué tipo de producto quieres, que sea por horario o que sea rotativo o que sea de tiempo completo. Quiero que puedas tú también beneficiar de los grandes planes de descuentos que ellos nos ofrecen. Así que ponte en contacto por favor con tu EOS Office en tu ciudad respectiva. Hay más de 40 centros en toda la República. Menciónales que vienes de mi parte de inversiones inmobiliarias y de Imagen Radio y te darás cuenta que te ofrecerán un descuento del 30 por ciento. Gracias EOS, un placer colaborar con ustedes. Les quiero invitar también a nuestro próximo webinar de inversión inmobiliaria. Estaremos haciendo un webinar el lunes 16 de mayo para la comunidad de inversiones inmobiliarias. Vamos a enfocarnos sobre la Riviera Maya, inversiones en tres lugares, Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Quiero que apunten este número de teléfono para que agenden su espacio o más bien que aparten su espacio ya que es para un cupo limitado. Estaremos disponibles al 56-28-02-14-29. Diles a mi equipo que estás interesado en ser parte de este webinar de inversión a descubrir estas tres oportunidades que hemos preseleccionado para ti y que te van a ayudar a poder maximizar tu patrimonio. Es el webinar de inversión oficial de Grupo Imagen Inversiones Inmobiliarias y nos vemos el 16 de mayo a las 8 de la noche. Aparta tu lugar 56-28-02-14-29. El cupo está limitado así que apúrate. Vamos a seguir aquí con nuestros invitados. Estamos con Julio César Gallardo de APSI, el director de Mint Inmobiliaria y el asesor legal de APSI y estamos también con Fabiola Pérez de la Coparmex. Una de las preguntas que les hice justamente antes del corte era de saber un poquito cómo estaba recibida esta normativa. Me decían ustedes que bien, me imagino, porque tienen este apetito a que se regule el mercado, a que el servicio sea mejor. Me imagino que algunos no lo recibieron también. Quizás hablabas Julio de los desarrolladores que quizás algunos no tenían una buena práctica o no eran los que ofrecían la mejor práctica. ¿Tú crees que fue principalmente creada para regular la actividad del desarrollador? De inicio sí, no se puede generalizar, pero creo que el tema de desarrollo inmobiliario como en todo hay buenos practicantes de lo que hacen y otros no tanto. Pero sin embargo, aquí el principal mensaje es que lo que tú hagas y ofreces desde la caseta de ventas o como un asesor externo al desarrollo que llegas a promover tiene que ser simétrico con lo que acabas haciendo en el contrato. Hay dos fases, la precontractual que es desde información, publicidad y datos del desarrollo y luego cómo lo plasmas en el contrato. Entonces, es conceptualmente fácil porque si tú dices que tiene tantos metros, tantos baños, tal calidad, tienes que, desde que lo publicitas hasta el final, cumplirlo en el contrato. Y una de las cosas que quiero observar también de repente en la práctica es el tema de garantías. Hay tres garantías diferentes. La clásica es la de 12 meses, pero son tres años para impermeabilización y cinco para estructura. Creo que es bueno porque la gente o las industrias, las personas de la industria, grandes o pequeños desarrolladores que hacen las cosas bien van a sobrevivir y van a crecer. Y entonces vas a tener la gente que está haciendo las cosas mal, entonces se va a decantar y entonces va a tener menos mercado. Y creo que los que lo hacen bien van a tener una mayor parte del pastel. Yo lo veo también de manera positiva y de hecho invitaría a que haya más regulación porque hay a veces ofertas de garantías de rendimientos que no tienen sentido. Efectivamente te venden espacios de cierto tamaño llegas y no es igual. Los acabados no son los que son. No se hacen responsables muchas veces los desarrolladores, no todos, algunos como dices, de vicios que pueden ocurrir después de la construcción. Pero un buen servicio de postventa es justamente asegurarte de que tu siguiente comprador venga de una recomendación. Entonces la mejor manera de hacer esto es proteger al cliente que ya te compro, que ya confío en ti. Así que es bueno que haya esta norma. Les preguntaba también si iba a haber algún tipo de músculo para quizás penalizar, multar los que podían no respetar esta norma. Entiendo que todavía no está tan claro, tan clara la parte de la aplicación. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué va a pasar? La norma no habla, no tiene sanciones, no tiene ninguna. Sin embargo, pues está la Ley Federal de Protección al Consumidor. En los artículos 126 y 127 menciona cuánto te van a sancionar si incumples la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y esto va desde 205 pesos hasta un millón 300 aproximadamente. Entonces, los asesores o los desarrolladores o cualquier persona que se ponga a leer la norma puede decir no voy a tener ninguna sanción, no la aplico, no pasa nada. Pero sí, hay que tener en cuenta que está la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y también tenemos una parte en la norma que habla de las bonificaciones. Están muy bien hechos ayudando al consumidor en el sentido de que si hay fallas graves se le puede hacer una bonificación de hasta el 30% del valor de la casa y si son fallas no tan graves es hasta el 5%. También se maneja la restitución del inmueble, más bien, sí, que se cambie por otro inmueble y en caso de que no cambien el inmueble se puede hacer la devolución del enganche con intereses. Entonces, sí hay sanciones, bonificaciones se llaman dentro de la norma. Entonces, como cliente me acercaré a la Profeco en este caso y armo mi denuncia, levanto mi denuncia y dejo el proceso seguir su camino. Es correcto. Muy interesante, muy interesante. Oye, quisiera que hagamos una parte, hemos hablado mucho de la norma pero quiero que regresemos un poco a su actualidad en lo que nos queda de la entrevista. APSI, Coparmex, muchos quizás no saben que en Coparmex hay una comisión de vivienda, algunos quizás ni saben lo que es Coparmex, así que te voy a pedir por favor que Fabiola que nos los expliques y Julio también APSI, ¿de qué se trata? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para quiénes? Por favor. Coparmex básicamente es un organismo que está enfocado en hacer más y mejores empresas, tiene diferentes comisiones y la comisión de vivienda se encarga de todo lo correspondiente obviamente al tema de la vivienda. Ellos lo que buscan es que haya más igualdad en la vivienda. Ustedes saben que hay muchos lugares a donde gente vive en 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados y la Coparmex en la comisión de vivienda busca justamente ofrecer mejor vivienda. Estamos en contacto con los bancos, con todas las instituciones crediticias, Infonavit, Foviste y en teoría trabajamos de la mano en este tipo de leyes, normativas, etc. Es bueno Coparmex para todos los empresarios que están buscando cierta representatividad, representación, no piensan que emprender es un acto solitario, al contrario, es muy difícil emprender y es agradable poder estar compartiendo problemas, hacer networking con compañeros que están viviendo muchas veces las mismas situaciones y que se apoyan. Así que para todos los que están pensando oye, pues yo no tengo sindicato, no tengo con quién estar trabajando, pues sí, en cada ciudad grande, en cada estado hay una delegación me imagino de Coparmex y entonces en Toluca tú estás allá y sin duda vas a poder apoyar a muchos. Julio, si hablamos de APSI, esta asociación hay muchas asociaciones para el consumidor a veces es un poco complicado entender por qué una por qué la otra. Yo diría por qué no todas, pero... Yo creo que una de las cosas más importantes es generar cohesión en el gremio, ¿sabes? Porque cuando tienes cohesión en cualquier gremio todos ganamos, ¿no? Existe AMPI, existe... Hay una parte que es FIAPSI que es más bien internacional, está APSI por supuesto que es donde estoy yo principalmente y también está GISP y otras asociaciones. Entonces lo que yo siempre he dicho es que busquemos cómo mejorar la industria y para el público consumidor porque este es un tema de consumo, es mejor acercarte a alguien que sepas que está ya dentro de un gremio, porque una analogía que yo haría es oye, tú vas a ir con una persona que sostenta como médico a que te haga una cirugía, obviamente no lo vas a hacer, ¿no? Quieres a alguien que esté certificado, alguien que tenga formación y que se dedique íntegramente y todo el tiempo a esto porque es alguien que es profesional, entonces tiene una responsabilidad detrás. Entonces, para el consumidor es muy importante APSI, por ejemplo, que es la asociación. Entonces tú te acercas, ¿quieres vender tu casa? ¿Quieres que alguien te ayude a encontrar? ¿Quieres un tema de asesoría fiscal en temas inmobiliarios o legales? Pues acércate a una asociación a la que sea, a la que te guste, o sea, aquí no hay ni mejor ni peor, creo que lo peor es irte con gente improvisada, ¿no? Siempre la profesionalización en lo que hagas creo que hace crecer la economía y un país, ¿no? Y es el espíritu de la NOM, ¿no? Yo creo que es el espíritu de la NOM, el espíritu de las asociaciones que tenemos aquí y ojalá pues haya más profesionalización. La educación en general es la clave del éxito para cualquier país y es importante que todos los que nos escuchan, los que están interesados en vender su propiedad y en comprarla, que se pongan en contacto con un profesional inmobiliario. Pídanle, es parte de una asociación que les dé su credencial si tiene una certificación y si no, acérquense a las asociaciones para saber las credenciales de los asesores. Esto les va a ayudar. Comprar una propiedad es muchas veces el mayor patrimonio de una persona y se debe de proteger de todas maneras. A los dos les quiero agradecer de estar con nosotros. Ha sido un placer hablar de temas tan diversos durante esta noche. Hemos hablado de capacitación, hemos hablado de la NOM 247 y hemos hablado de EPIC. Nos vemos, de hecho, el lunes 16 de mayo para nuestro webinar de inversión. Soy Karim Gudiabi, soy su conductor en Inversiones Inmobiliarias. Ha sido un placer. Nos vemos el sábado a las 2 de la tarde para otro programa de Inversiones Inmobiliarias. Hasta luego. ¿Te ha gustado este video? Dale click abajo y por favor suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita justamente para poder recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo video. Nos vemos. Este programa fue presentado por Néximo, la primera inmobiliaria digital de México. Hacemos más para ti. Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.néximo.mx